Hola, soy Antonio Calvo Paredes y estas son las noticias en el tercer planeta. Derrame de petróleo genera una espuma mortal en el mar peruano, pero Repsol no asume su responsabilidad. Bienvenidos a nuestro segmento Alerta Verde, este espacio que lo que busca es promover, crear conciencia sobre los objetivos del desarrollo sostenible y en particular cuidar nuestro ambiente, cuidar nuestro territorio, cuidar todos aquellos recursos que son extraordinarios. Además, en nuestro país, nuestro mar, por ejemplo, y a propósito de nuestro mar, que ha sido severamente impactado por un cuantioso derrame de petróleo como consecuencia de operaciones que realizaba la empresa Repsol. Vamos a hablar con nuestro invitado, se encuentra ya en la línea el ministro del ambiente, Modesto Montoya, vía Zoom, le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué nos tiene que comentar respecto desde su cartera y en este trabajo de supervisión, además que usted ha realizado hace unas horas nada más, de lo que se viene realizando para tratar de contener este derrame y este daño ecológico a nuestro mar? ¿Qué hemos observado? En primer lugar, que todavía falta una limpieza completa de la superficie, todavía hay petróleo en la playa, por ejemplo, todavía se está recolectando el petróleo que ha llegado a la costa y que ha ensuciado, ha cubierto las rocas. Se está tratando de limpiar con agua a presión y ahí los pescadores están también preocupados porque un poco se les impide pescar allí, obviamente, eso es natural, pero los peces que traen de lejos, pues son sospechosos por los foladores de estar contaminados y no los consumen y los pobres pescadores pues están sufriendo. Pero también quisiera notar que en las islas donde viven las aves guaneras hay una espuma blanca como que si fuese estos detergentes que están matando, digamos, todo lo que hay en la superficie, sobre todo que hacen muy vulnerables a las aves jóvenes que están en este momento hay época de reproducción, que tratan de aprender a nadar y pierden su impermeabilidad en las plumas y el agua entra pues a la piel y están muriendo por hipotermia. En fin, este es un drama total y vemos que Repsol hemos verificado que no está haciendo la limpieza de esa espuma que debería hacerlo ya hace rato. Pero ellos, tengo la impresión que quisieran demostrar que esa espuma no es el producto del derrame, pero justamente con la reunión de la misión de las Naciones Unidas que nos ha visitado expertos en el tema, señalan que sí, que la espuma blanca es producto de este petróleo con el fenómeno que se llama la espuma de chocolate, como ellos hablaron en francés, bus de chocolate, cuando uno hace el chocolate siempre hay una espuma blanca en la superficie, esa es la que está amenazando y está, digamos, causando muertes en las aves. ¿Y qué hace la empresa? No está limpiando, más bien vimos ahí una pequeña balsa que llegó para hacer análisis, o sea que tengo la impresión que quisieran demostrar que no son los culpables en realmente en lugar de estar limpiando. Ministro, pero han pasado ya varias semanas y pareciera que la práctica de esta empresa es dejar pasar los días o tomar medidas, ya no en los tiempos que son necesarios para atender una emergencia como esta. ¿Qué se va a hacer en todo caso ya desde el Ejecutivo, desde su cartera en particular, para tratar de atender esta emergencia que no solamente está afectando al cuerpo, a la masa de agua, sino que además a las otras especies, sobre todo algunas especies que están en peligro de extinción y que se van a ver afectadas, sobre todo en nuestras zonas de conservación que hay a lo largo de este segmento del país que se ha visto afectado tremendamente por este derrame? ¿Hay alguna medida en particular que se va a promover desde el Estado para evitar lo que usted comenta, por ejemplo? Sí, en primer lugar tenemos que ser claros que las leyes internacionales y nacionales señalan que los responsables de cualquier accidente de este tipo tiene que estar resuelto por los responsables, eso es en primer lugar. Pero por supuesto el Estado no puede quedarse con las manos cruzadas y esperar que los responsables hagan su trabajo. Nosotros también estamos colaborando, estamos por ejemplo limpiando las playas con los elementos tecnológicos disponibles, pero lo que no contamos es con la tecnología para esta limpieza de las espumas que están, como digo, amenazando la vida de los guanayes. Muy bien, bueno ministro, estaremos al pendiente entonces de las acciones que se vayan a tomar. Muchas gracias, ministro, por conversar con nosotros. Gracias. Gracias.